Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto en directo en el cuartel de la montaña. Se lleva a cabo el velorio de la Cruz de Mayo en honor al comandante eterno Hugo Chávez Frías, por lo que de inmediato le damos el pase a nuestra compañera Yarisol Quintero, quien desde allí nos informa. Adelante Yarisol, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes Daniela, como lo has dicho, la cultura apoderada de los espacios del cuartel de la montaña para homenajear al comandante supremo Hugo Chávez en esta tarde, donde se va a realizar durante toda esta noche también el velorio de la Cruz de Mayo, una tradición de nuestro país. A propósito entonces, uno de los grandes logros del presidente Hugo Chávez, que fue precisamente la creación de la Escuela Nacional de Culturas Populares, son los encargados entonces de realizar este espectáculo tan hermoso, tradicional para nuestro país. Bueno, estamos en esa... El ministro del Poder Popular para la Cultura, mi fiel favorito, se encuentra acá declarándole a los medios y inmediato va a informar al pueblo venezolano en qué consiste esta actividad. Sí, bueno, efectivamente nos encontramos desde aquí, desde el cuartel de la montaña, recordando los 14 meses de la siembra de nuestro amado comandante eterno Hugo Chávez, con una de las tradiciones de las manifestaciones con más arraigo en la celebración de la vida, como es, bueno, el canto al Santo Madero, el velorio de Cruz de Mayo, que nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos campesinos, lo han hecho históricamente para hacer el llamado a las lluvias y hacer el llamado a la fertilidad de la tierra, a la fertilidad de los mares, a la fertilidad de los ríos. Es un canto a la vida, es un canto a la... Bueno, y es un canto al amor, es un canto a la paz, y bueno, nos hemos convocado aquí, cultoras, cultores de todo el país, cultoras, cultores especialmente de aquí, de la parroquia del 23 de enero, a cantarle desde... Bueno, comenzamos con Lara, ahora mismo estamos en Oriente, pero ahora vamos a la parte central, porque en la mayoría del territorio nacional, se celebra durante todo el mes de mayo el velorio de la Cruz de Mayo como una actividad de devoción del pueblo venezolano. Esto es una expresión de la fe del poder popular, de la fe del pueblo venezolano, y se expresa además a través de nuestras propias músicas, además de nuestra música, que es la más hermosa, la que no se hace en más ninguna otra parte del mundo, la música venezolana. Y lo hacemos además recordando al más nuestro de los nuestros, a nuestro amado comandante eterno, Hugo Chávez, quien en estos 15 años de revolución, dignificó al cultor popular, visibilizó los poderes creadores del pueblo, y hoy, a 14 meses de su siembra, estamos precisamente recordando, agradeciendo toda la comunidad cultural, toda la comunidad artística, agradeciendo el esfuerzo que ha hecho el comandante Chávez, que hace hoy su hijo, el presidente Nicolás Maduro, en profundizar la revolución cultural como expresión para todas y todos los venezolanos. Y una revolución cultural que tiene el amor, que tiene la paz, sus fundamentos esenciales, y que están siendo, bueno, profundizados y construidos de la mano del pueblo, con el pueblo, porque somos, obviamente, el gobierno del poder popular. Y estamos celebrando eso. Hoy celebramos que la cultura, que es la cultura de la revolución, es la cultura del pueblo, son los saberes del pueblo. Ministro, dicho por los propios cultores y cultoras de nuestro país, nunca ha habido en nuestro país tanto apoyo para todo el movimiento cultural como ahorita en estos años de revolución. Precisamente queremos conocer cómo ha sido la evolución de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Fíjate, en estos 15 años de revolución, yo lo hemos comentado con varios artistas, con varios cultores, son los 15 años donde la creación artística, independientemente de donde sea ese artista, donde esté posicionada ideológicamente, políticamente, es el periodo de la historia de Venezuela donde la creación artística ha tenido una explosión más importante. Y efectivamente, bueno, esto se debe al esfuerzo que hizo el comandante Chávez y que hace la revolución bolivariana hoy en día por profundizar, abrir espacios y crear estructuras para que nuestros artistas se expresen de forma, bueno, más profunda y más dilatada. Uno de esos programas que crea el comandante Chávez es Misión Cultura. Y el programa del Sistema Nacional de las Culturas Populares que el presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar 550 millones de bolívares para fortalecerlo, es la Escuela Nacional de las Culturas Populares, uno de esos planes, precisamente para que nuestras niñas, nuestros niños, se acerquen a nuestras músicas, a nuestras danzas, en este momento tan importante como es para las venezolanas y los venezolanos, el amor por lo propio, el amor por lo nacional. Y aquí, esta celebración es precisamente producto de los saldos organizativos de la Escuela Nacional de las Culturas Populares, instalada aquí a partir del mes de marzo en el cuartel de la montaña por petición del presidente Nicolás Maduro. Se ha instalado este núcleo de la Escuela Nacional de las Culturas Populares aquí para darle vida permanente en formación, en investigación y en activación cultural a este espacio, que debe ser recordado así. Este espacio es un gran centro cultural del saber para salvaguardar el legado del comandante Chávez. Y ahí están nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones culturales tradicionales, como ese legado fundamental del comandante Chávez. ¿Qué es ser venezolano? ¿Qué es la cultura nacional? ¿Qué es nuestra cultura tradicional? Bueno, lo dibuja muy bien el comandante Chávez en su persona, en su forma de hacer, en su forma de expresar, en su forma de sentir y en la forma como nos convocó y nos sigue convocando a luchar por la defensa de la patria, a generar espacios de diálogo, a avanzar en el proceso de formación, de conciencia, de investigación de lo que somos en las escuelas, en los liceos, en las calles, en los espacios, con las comunidades. Y esa es la tarea que tiene la Escuela Nacional de las Culturas Populares enmarcada aquí, en este hermoso 23 de enero, parroquia batalladora, y que en este espacio hermoso del museo, del cuartel, el cuartel 4F, el cuartel de la montaña, tiene además simbólicamente una importancia fundamental. Muchísimas gracias, Ministro Fidel Barberito. La cultura presente acá en los espacios del cuartel de la montaña apresenta entonces un poco el adioambiente, lo que se está viviendo acá, en lo que es el velorio de la Cruz de Mayo en homenaje al Comandante Supremo Hugo Chávez, a 14 meses de su siembra. La ventana, la ventana.